hola preciosuras bienvenidas nuevamente si son nuevas por aquí me presento mi nombre es ayma y este es el canal de una familia en texas les agradecería muchísimo si se suscriben en el botoncito rojo que aparece aquí abajo y le dan a la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un vídeo youtube les notifique a ustedes y no se pierdan ni un vídeo de los que yo subo si ya son parte de esta familia ya saben que les agradezco muchísimo que formen parte de mi familia les mando un beso enorme un abrazo bien apretado y muchísimas gracias por estar aquí también les agradecería si me dejan su like para que ayuden a que youtube posicionen mis vídeos arriba y se los recomienda a más personas así ayudan a que mi canal crezca un poquito más y sin tomar mucho más tiempo les quería mostrar las cositas que me compré y ya saben las veces que les pongo una foto de lo coordené y luego les muestro cómo me queda a mí así que vamos a empezar lo primero que les voy a mostrar es este vestido que lo compré en fashion nova y lo compré en la talla extra small y es así este tirantitos va cruzado en la parte de atrás así espero que lo estén poniendo a ver y va como larguito así y trae este arruchadito aquí que se abre así y queda como tus rodillas quedan al descubierto y es más largo atrás ya les voy a mostrar una foto o un vídeo de cómo me queda y la tela es como una tela de licra no se transparenta nada además que trae un fondo aquí abajo es justo donde se abre para que pues no se te vean los calzonillos lo siguiente que les voy a mostrar es este otro vestido que lo compré este lo compré en oe holy y la verdad que a mí ya me lo había aprobado porque lo compré para un evento en el trabajo de mi esposo y está súper bonito el vestido y el color me encanta porque es como un color anaranjado pero no tan llamativo el problema con este vestido fue que a la modelo no se le miraba tan largo pero a mí casi me llega abajo porque estoy muy chaparra vean qué largo está y me gusta que lo puedes usar sin brasier porque trae como un poquito de soporte aquí y trae esta partecita acá que es como silicón y se te adhiere a tu piel y pues si ya saben les estaré mostrando una foto de la modelo y como me quedo a mí y ahora les voy a mostrar cosas que ordené de Shein y lo primero que ordené en Shein fue este vestido que cuando me lo pruebe se los voy a tener que mostrar en completo porque traía una cintita y no la logro encontrar y el vestidito es así me encanta que en las manguitas es así y luego como que eso mismo lo trae abajo y es bastante abierto de enfrente y atrás trae el zipper aquí y luego viene abiertito acá y se abrocha con un botón y el color también está muy bonito o al menos a mí me gusta como ese tipo de color en mi piel siento que contrasta muy bien con mi tono de piel las siguientes cositas realmente no me acuerdo que fue lo que ordené porque ya me llegó este pedido hace como dos semanas y no les había podido grabar así que pues ya veremos oh sí 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 me acuerdo lo que ordené fue un romper y este se me hizo que está súper bonito para la temporada de primavera porque es de manga larga pero la tela es como satín creo que es como se llama así que pues no te dará calor aunque tenga las mangas largas y me encantó que las mangas son así y el detalle de la tela vean son corazoncitos y es como el cuello es como en B y tiene elástico en la cintura y es así anchito más bien se va a mirar como un vestido más que como un romper este sí siento que se va a necesitar usar como un chorcito color piel abajo porque no sé no sé si alcanzan a ver creo que sí se va a transparentar bueno es que sí se va a transparentar bastante así que tengo que ver con qué me lo pongo abajo para no estar enseñando demasiado lo siguiente es creo que es una blusa sí es una blusa y lo que me gustó de esta blusa es el color es como como seda no sé la tela se me figura como un pijama y es así es de manga larga no sé si me vaya a quedar porque la verdad es que las ordené en talla extra small pero la miro como que muy ancha no sé ya veremos cuando me lo pruebe y trae estas tiritas acá para que te hagas un moñito aquí enfrente en el cuello y pues sí me encantan los puntitos el color que es como un rosa palo pero más oscuro que un rosa palo y los puntitos se me hace que está súper bonito lo siguiente que ordené es que no me acuerdo es esta blusita roja que es así se mira sencilla excepto que las mangas son como un poquito diferente también no sé si me vaya a quedar porque si la miro como un poquito muy ancha y también sé que la ordené en talla extra small pero lo que me gustó de esta blusa es la parte de atrás que vas a va a ser así como enseñando un poquito de espalda pero no enseñando mucho y este detalle del cuello no sé se me hace que está sencillo pero sexy y elegante a la misma vez ya veremos como me queda lo siguiente es algo negro vamos a ver que ordené negro es esta blusa que es como que muy sencilla porque solo va a ir así el cuello y así lo bonito de esta blusita es que en la parte de aquí de aquí para arriba es como transparente y me encantó como se le miraba a la modelo y pienso yo que se va a ver súper bonita con un peinado así como el que traigo algo así recogido para arriba por el tipo de cuello seguimos lo otro que ordené también es algo negro también es una blusa que me la imaginaba diferente no sé por qué cuando se la vi a la modelo me la imaginaba diferente para empezar siento que siento que va a estar muy ancha no sé me la tengo que probar es un estilo de blusa que se supone que es apretadito acá y luego como sueltecito pero no sé la veo como que un poquito muy grande para mí pero me encanta el detalle este que tiene aquí es como muy femenino sencillo pero muy femenino y la parte de atrás es más este estilo se llama halter top la parte de atrás que es como que se te mira bastante la espalda pero como que tienes la la silueta de la blusa y pues ya veremos si me queda lo siguiente es esta blusa que en mis videos anteriores saben que me ordené una blusa similar a esta pero con corazones y me encanta como se me ve entonces cuando vi esta de estrellita dije la tengo que tener porque es es igualita a la otra solo que la otra es con corazones y esta es con estrellitas y estas yo usualmente me la pongo con una blusita de tirante abajo pero si ustedes son más atrevidas con un brasier negro para ir como a un club o salir de noche se vería súper bonito súper sexy yo como soy mamá no muestro tanto así que pues yo lo usaría con una blusita negra como me puse la otra y me encanta que el cuello es como no muy apretado aquí pero sí altito y pues sí sigamos con la próxima y la próxima cosita también es una blusa parecida a esa o sea el mismo concepto que es transparente no sé por qué cuando la vi en la página de SHEIN me imaginé que iba que no iba a ser transparente toda esta parte y creo que es porque la modelo lo tenía puesto con una blusa de tirante blanca abajo así que me va a tocar comprarme una blusa de tirante blanca porque es así también es de manga larga y aquí trae esta tirita en el cuello que te haces un moñito y pues sí así se ve en esta las bolitas son como de un material diferente es como peludito no sé si alcancen a ver como terciopelo creo que es como se llama y no sé se me hizo que está súper bonita también lo siguiente es algo de bolitas que no sé que me ordené de bolitas pero a mí este estampado de polka dots me encanta y sí también es otra blusa de manga larga no sé por qué todo me lo ordené de manga larga cuando ya sé que viene el verano bueno también es como el mismo concepto la manquita ancha y viene agarradita en lo que es aquí con elástico y también este cuello así hasta arriba y pues sí es larga no sé en verdad si todas estas blusas me vayan a quedar porque las veo bastante anchas y yo soy extra small y todo lo ordené extra small espero que sí me queden porque sí me gustan mucho están bonitas pero si ven que están como muy anchas ya veremos cuando me las pruebe lo siguiente que ordené es algo que tenía muchas ganas de comprarme una chaqueta así de mezclilla desde hace mucho tiempo y hace como dos años me ordené una en Just Fab pero no sé el tipo de jean que tiene esa chaqueta está como que muy dura y la he tratado de lavar muchas veces para ver si se hace más suave pero no ha funcionado también me queda un poquito más larga y para lo que yo la quería es para poderla usar con vestidos y también esa chaqueta no sé por qué tiene un olor como raro desde que la compré siempre ha tenido como ese olor y me importa con que la laven no le voy a quitar ese olor y esta chaqueta es así es una chaqueta de mezclilla sencilla me gusta el detalle que viene como cosido aquí dos veces y es como una mezclilla bastante clarita en la parte de atrás trae estas para ponerlas acá trae sus bolsillos o sea creo que es como cualquier chaqueta de mezclilla básica pero sí quería una así para podérmela poner con vestidos porque a veces cuando voy a la iglesia y está frío no me gusta siento que si voy vestida muy curly con vestido o con falda y me pongo una chaqueta de las que tengo como que mata el outfit porque le quita lo femenino y siento que con esta se van a mirar bonitos lo último que ordené bueno no lo último porque lo último les voy a mostrar es algo que no es ropa fue este pijama y este sí ya lo utilicé una noche porque quería antes de grabar quería poderles dar un review bien y es este pijama que la camisita es así me encantó que traiga un corazoncito acá y es con pantalones y el pantalón este lacito no este que se le jale la tira es como nomás decoración y el elástico la verdad que no sé si es porque no es seda seda o es seda de muy mala calidad siento que cuando me lo puse se me pega en la pierna cuando camino esta tela como que se pega como si fuera tela de nylon se me pega y no es que sea incómodo porque es para dormir no es que me va a molestar pero sí o sea si se pega un poquito a la piel como si tuviera estática es como se siente y el elástico yo me lo ordené en talla extra small y el elástico siento que me aprieta un poquito en la cintura no es como que me esté sofocando pero sí me hubiera gustado quizás una talla small para que estuviera un poquito más suavecito de aquí porque a mí me gusta dormir súper cómoda y sí siente que esto me apretaba un poquito a la hora de dormir pero bueno no es algo que me incomode demasiado y sí lo voy a seguir usando y lo próximo que les voy a mostrar es algo que voy a utilizar para un video que quiero hacer en el que me voy a pintar el pelo morado y es esto que esto lo encargué en Amazon viene en esta cajita así acá arriba te dice qué color es morado y es un tinte temporal se supone que en cuanto te laves el pelo se te caiga y es así y les voy a mostrar cómo se mira de adentro ya le había abierto aquí un poquito para ver qué color venía vean cómo es y pues sí estén pendientes de ese video porque es un video que quiero hacer donde voy a hacer un maquillaje y me voy a pintar el pelo moradito espero no arruinar mi pelo pero sí quería hacer ese video para ustedes y pues sí mis corazones eso es todo lo que les voy a mostrar eso es todo lo que ordené espero que hayan disfrutado este vlog ahora me voy a poner a medirme todo este vlog estoy tan acostumbrada a hacer vlog espero que hayan disfrutado este video ahora me voy a poner a medírmelo todo para que mediante ustedes vayan viendo este video vayan viendo cómo me quedan las cosas y pues sí les agradezco muchísimo que estén aquí que me sigan apoyando estoy súper emocionada porque hoy llegamos a los 1600 que ni me lo creo ni me lo creo ni me lo creo estoy súper feliz súper feliz siento que de 1200 de 1200 a 1500 llegué súper rapidísimo pero de 1500 a 1600 esos 100 como que no avanzaba venían se iban venían se iban y se me hizo una eternidad llegará de 1500 a los 1600 pero estoy súper feliz súper 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 cuando me di cuenta en la mañana le llamé a mi esposo al trabajo y le dije ya llegué a los 1600 me dijo ya sé ya lo vi en la mañana y sí pues estaba súper contenta me hicieron mi día súper feliz porque para mí cada una de ustedes cada uno de ustedes son demasiado importante porque yo sé que el diario la vida cotidiana el trabajo los hijos la escuela nos hacen bastante ¿cómo se dice? ¿cuál es la palabra? ocupado el día bastante ocupado el día y que ustedes se tomen 5 10 15 hasta 20 minutos de su tiempo para ver un video mío eso yo se los agradezco inmensamente estoy súper mega agradecido con ustedes porque se tomen ese tiempito para mí cuando yo sé que lo pueden estar ocupando en otra cosa y les agradezco muchísimo tanto cariño que me tienen tanto cariño que le tienen a mi familia el apoyo que nos dan que nos estén ayudando a crecer este espacio que principalmente lo creé para conocer a personitas para hacer amistades y estoy súper feliz que ya llegamos a los 1600 espero que me sigan apoyando que compartan mis videos para que sigamos creciendo para que lleguemos a los 2000 ya quiero llegar a los 2000 para que les haga otro giveaway si se acuerdan les hice un giveaway cuando llegué a los 1000 y quiero hacerle un giveaway cuando llegue a los 2000 y bueno espero que mientras vaya creciendo mi canal pues yo pueda hacer muchísimos más giveaways porque aunque no tengo mucho aunque tenga poco a mí me gusta compartir las bendiciones que Dios me da a mí y a mi familia a mí me gusta compartirla con las personas que lo necesiten y yo estoy súper emocionada porque este canal crezca para que así yo pueda ayudar a más de ustedes y pues sí mis corazones les agradezco muchísimo que hayan estado aquí que hayan visto este video espero que lo hayan disfrutado les mando un beso enorme un abrazo bien apretado y las veo en el próximo video y las veo en el próximo video un abrazo bien